Soy el único que ama los logos interactivos de Warner Bros. Estrenada el 15 de mayo del 2003, The Matrix Reloaded destronó a Terminator 2 Judgment Day 1991 como la película clasificada en R con mayor ganancia en la taquilla. Y por 13 años... En serio. Y por 13 años mantuvo este título hasta que en el 2016 Deadpool la destronó. Quien fue destronada por Deadpool 2 en el 2018. Quien fue destronada por Joker en el 2019. Esta secuela de The Matrix es desarrollada 6 meses después del primer filme. Y esta película trata sobre muy poco. Si, la guerra está a punto de llegar a su fin. Pero en esta película no vemos la guerra. Sobre más que todo una preparación. Conocemos a Sion. Vemos el Brave Party para bien o para mal. Smith está empezando a clonarse. Cosa que vemos la resolución en Revolutions. La relación de Neo y Trinity. Y el arquitecto. Pero story-wise es básicamente un montón de setup. Esta película es un montón de exposición para la culminación de la trilogía. Y eso hace que se sienta como un chicle estirado. Este es un capítulo alargado. Que si bien tiene escenas impresionantes de acción. Especialmente la de la autopista. No la de gráficas de PlayStation 2. Este filme 100% deja caer su peso en el éxito de la primera película. Y en el final de la tercera para subsistir. Matrix Reloaded es un thriller episodio. Hay muchas cosas sobre el filme que a mí me encantan. Sobre todo porque si bien la primera película podemos resumirla como un hombre aceptando su divinidad. Esta y Revolutions son películas sobre un dios aceptando su humanidad. El tema principal de la trilogía sigue siendo la toma de decisiones y el libre albedrío. O cause and effect. Lo único que a diferencia del primer filme que se siente toda una historia super tight. Y con mucho contenido y con muchas capas. Este filme se siente más como algo para sentarse relax y conversar de manera particular. Porque hay muchas cosas incluyendo vampiros, hombres lobos y fantasmas. Pero además de eso hay muchas cosas filosóficas. Muchos temas que se tocan que a mí me gustan. Por cierto antes de ver esta película les recomiendo que vean Animatrix. Y que vean en YouTube los 40 minutos que grabaron las Wachowski para el videojuego Enter the Matrix. Con Jeda Pinken Smith. Y a diferencia de su esposo si aceptó estar en The Matrix. Will Smith aprende de tu esposa. Mi cortometraje favorito es el del corredor. Pero de eso voy a hablar en Anime con Mac. De momento en el Freeloaded sale el personaje de Niobe random y el de Ghost salen random en una escena. Y tú no tienes contexto. ¿Por qué? Porque Freeloaded no solamente depende de que tú hayas visto The Matrix. Sino de que hayas jugado Enter the Matrix. Pero el personaje de Ghost es totalmente dejado a lado en las películas. Tiene ideas interesantes. Es ambiciosa. Pero carece de la historia, profundidad, ritmo narrativo, lenguaje audiovisual de la primera parte. No es que no tenga nada bueno. Y muchas cosas buenas en esta película. Sigue siendo mejor que la mayoría de las películas de ciencia ficción y acción de hoy en día. Y no simplemente hicieron una repetición del primer filme a pesar de que ambas empiezan con Trinity en una pelea. Mi caja principal con Reloaded siempre va a ser que yo pienso que Reloaded y Revolutions debió ser una sola película. Un poquito larga, pero al fin una sola película. Debería intentar reeditar The Matrix, Reloaded y Revolution y ver si se puede hacer una sola película. The Matrix Rebooted. Solamente la voy a poder ver yo. Nadie la va a poder ver. Igual que The MacDalorian. Que obviamente no la puedo publicar. Debería hacer un video de The MacDalorian. De cómo edité la primera temporada. Y qué fue necesario y qué no fue necesario. Y si eso afectó o no afectó la segunda temporada. Agent Smith regresa. Ahora tiene un poquito más que hacer. A diferencia de la película pasada. En cuanto a actuaciones, la mejor parte. De Hugo Weaving la partió. Esa parte está tan dura. Una de las mejores cosas que muestra este filme. Es la interacción de las personas con Neo. Al leerse el D1. O sea, básicamente él es Jesús. Y cómo él tiene que brear con eso. Y eso hubiera sido algo que me hubiera gustado ver un poco más. El mayor problema de The Matrix Reloaded. Es que no hay tensión. Y las Wachowski intentan crear esa tensión. Al mostrarte la primera escena. Con la aparente muerte de Trinity. Pero no lo logran. Sí, tienen momentos bien emotivos. Y sí, sigue siendo como una copia de la primera filme. Porque si bien esa es una referencia a Blancanieves. Cuando Trinity literalmente salva a Neo. Ella es la que lo salva. Con el beso. Una referencia a Blancanieves. Y Sleeping Beauty. Probablemente. Está al revés. Está el Neo quien la salva a ella. Sobre ese está cool. Neo es un tío. Y no hay nadie que le gane. Y aunque Smith se propone como una amenaza. Ni no puede salir volando. No hay tensión. Por ende. Las Wachowski son inteligentes. Al poner la tensión en otros personajes. La pérdida. La posible pérdida de otros personajes. Como Morpheus y Trinity. Y la película logra hacer un buen filme. A pesar de todas sus fallas. Porque deja su peso caer. En la excelencia del primero. Y tiene la confianza de su tercera. Y no estrenada hasta seis meses después de la película. Sí. Porque Revolución estrenó en el 2003 también. Seis meses después. Esta estrenó en mayo. Revolución estrenó en noviembre. Y esa confianza en la tercera película. Y en el cierre de la trilogía. Es lo que hace que este segundo capítulo. Sea uno bien disfrutable. Si bien no tiene el mismo impacto. O la profundidad. La historia particularmente. Esta película no tiene la historia suficiente. Para justificar una existencia de dos horas. Sigue siendo entretenido. Volver a entrar a la Matrix. Sigue siendo entretenido. Ver a estos personajes. Sigue siendo entretenido. Ver las interacciones entre ellos. A pesar de que no hay tanta interacción. Fuera de Neo. Y Trinity. Morpheus está bregando con otras cosas. Y con otros personajes que han salido de la nada. Especialmente el de Naiobi. Que sale de los videojuegos. Pero ver a Smith regresar. Ver al arquitecto. Ver más escenas con el oráculo. Y empezar a entender el endgame. Es lo que hace ver a Reloaded. Una experiencia que no te puedes perder. Y es por eso que entre lo bueno. Lo malo y lo ok. Yo le doy a The Matrix Reloaded. Una vez menos. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas. Nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!